Hola, buenas tardes a nuestros queridos oyentes. Por acá María Alejandra Díaz. Bueno, nada, voy a hacer un pequeño comentario acerca del peligro que se cierne sobre la República con un juicio intentado por, una demanda intentada por Guyana con el apoyo de las transnacionales petroleras y mineras de Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, China y Holanda para despojarnos del territorio exequivo. Nos preocupa enormemente que hayan publicado la Corte para la celebración de una audiencia el día 30 y que la defensa venezolana, en vez de oponerse a la audiencia, lo que hizo fue, en una nota verbal, oponerse y no formalmente porque ellos no reconocen la jurisdicción de la Corte. Creemos que esto representa un peligro para el país, para el reclamo justo de Venezuela. Creemos que además hay una componenda, un lobby detrás de Guyana, empujando y haciéndonos ver como que nosotros somos los malos de la película. El peligro de todo esto es que el juicio sigue y la estrategia de Venezuela es no reconocer a la Corte. Si eso continúa así, ¿qué vamos a hacer si la Corte dictamina en contra? No vamos a reconocer la sentencia y vamos a tener que entonces irnos a las armas contra Guyana. Yo no creo que esa sea la lógica que acompaña a la diplomacia de paz, pero me preocupa enormemente que la estrategia no sea la más adecuada para el beneficio del país. Por eso pedimos la recusación de los magistrados, por eso pedimos que se abra un debate nacional, que se invite a los académicos, a todos los venezolanos, para que todos estemos contestes de cuál es la situación con el exequivo y queremos saber quién es el equipo legal que nos representa, porque eso no es un problema solo del gobierno, es un problema de todos los venezolanos y todas las venezolanas. Entonces, bueno, lanzo la alerta y estamos pendientes de cualquier otra información que tengamos para comunicarla. Un abrazo. Un abrazo.